¡Hey! Amiga, abrime la puerta, quiero ser guitarrador Dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor Si querís que abra la puerta, chacarera, ven tocar Y en menos que canta un rayo, ay, la príncipe apuntea ¡Una más! Lindo va, dijo, eres un país, no te vas a equivocar Con la cola y ni se puede, yo te marcaré Y con más, bueno, el alma se viene encima El dinero ya se va, vas a ver la puerta, chica En contra no hay que firmar ¡Gracias!